¿Estás listo para conseguir tres veces más miradas? Tres veces más coqueteo Tres veces más seducción Nueva Prestobarba 3 La desechable más avanzada de Gillette Tres hojas que trabajan junto con una banda lubricante mejorada Para la afeitada más suave y con menos irritación de Prestobarba Consigue tres veces más Con la nueva Prestobarba 3 de Gillette